¡Vamos! 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 Llevamos unos años colaborando con el Málaga Genuín... ...y tenían previsto una visita aquí a estas nuevas instalaciones que hemos montado. Hemos tenido la oportunidad de ver una nueva unidad del Vértigo... ...que se ha montado aquí en Torre del Mar. Seguramente la mejora de Andalucía es un equipo multidisciplinar... ...hemos disfrutado y hemos visto las posibilidades que tiene esta máquina... ...no solamente para mejorar a las personas con vértigo... ...sino los propios deportistas para que toda la musculatura... ...en un movimiento que le ponemos un poco espectaculares... ...se puedan mejorar. Desde la Fundación Rincón, Clínica Rincón y la Corporación Rincón... ...queremos apoyar al Málaga y todo el deporte malagueño. Creo que de las cosas mejores que yo he podido patrocinar... ...son estos chavales, estos súper capacitados... ...hemos tomado conciencia de esa necesidad. ¡Málaga! 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 ¡Suscríbete al canal!